Oh, eres Gisney, 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 ¿cuál es tu función en esta mujer Gisney? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es el trabajo tuyo ahí? A B. ¿Cómo? A B. No entiendo. ¿Cómo? Yo. Z. Z. Sex. ¿Seduces? Sí. Ok. ¿Tú seduces, ok? Sí. Perfecto. Bien. Ahora bien, tú estás por pecado que está mal cometido, ¿correcto? No. ¿No? Oh, no. ¿Por brujería? Sí. ¿O te enviaron? Sí. ¿A destruirle a esta mujer? Sí. ¿Cuándo fue eso? No. Oh. No. Ok. ¿Qué clase de brujería le hicieron? ¿Con fotos o qué? No ¿Con muñecos? Sí ¿Le hicieron muñeco? Sí Ok Ok La única forma que te da es que este muñeco esté destruido Todo cancelado Sí Ok Yo en el nombre de Jesucristo, mi señor Cancelo todos los conjuros Los rezos que hicieron ahí A ese muñeco Y lo destruyo totalmente en el nombre de Jesús Dando la espada que la palabra de Dios Cojo y lo destruyo totalmente en el nombre de Jesús Lo conjuro Todo lo destruyo en el nombre de Jesús Le saco todo Le colocaron agujas Todos los saco en el nombre de Jesús Alfilé de los saco en el nombre de Jesús Pusieron tierra, cementerio Todo lo destruyo Todo lo cancelo, lo destruyo En el nombre de Jesús Amor queda libre ahora Se acabó, demonio Se acabó No, no, no No Se acabó Fuera de esta mujer Para siempre, ¿ok? No No Se anuló todo No No Tu trabajo se acabó ahí No Se acabó No, 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 no Ya, se acabó No Tu trabajo se acabó Tu trabajo se acabó ahí, ¿ok? Ahora el nombre de Jesús Recoge todas tus cosas Y te va a ir a mover para siempre Fuera ahí Se acabó Fuera 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 Escucha seducción Escucha seducción Escucha Tú sabes que eso no depende Eso no depende Que si quieres o no quieres Eso depende de lo que diga la palabra de Dios No 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 Tú sabes lo que dice la palabra de Dios Sí Esta mujer queda libre ahora, ¿ok? Sí Fuera ahí Para siempre Para siempre Fuera ahí En el nombre de Jesús Para siempre Fuera Se acabó No Se acabó No No Es lo que diga la palabra de Dios No El Todopoderoso El Rey de Reyes Tú sabes eso No Estamos en el que da libre seducción Fuera ahí Se seducción En el nombre de Jesús Para siempre El que es libre ahora Fuera 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 de ahí Número de Jesús Todos los demonios quedan atados Número de Jesús Y hablo Hablo con estas mujeres Hija de Dios Hablo Son Hija de Dios Hija de Dios Es tarde Repite Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesús me compró La sangre de Jesús me compró Mira vamos a parar un momentico ahora Porque es tarde Muy tarde Incluso en Colombia Son como la quebra No sé aquí Aquí en el Ciarro Son las 10 De la noche Ok Y aquí son las 10 de la noche Muy tarde ya Vamos a parar por aquí Mañana continuamos Hermana Sí pastor Muchísimas gracias ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo te encuentras? Mucho más descansada Me duele el cuello Uy sí De todo Todo lo que hay Pastor Dios mío No me imaginé Que eran tantos Hoy salió mucho